El visitante se va a encontrar primero con unos cuadros llenos de mucho color que aluden a un título que he puesto que se llama el otro tono azul y hace referencia al azul profundo del mar que yo me he encontrado muchas veces en los viajes sobre todo de uno especialmente que es de Cerdeña, el mar profundo de Prusia, el azul profundo, ese azul de Prusia, el cobalto y me interesaba mucho encontrarme con esa profundidad dentro de la materia del cuadro también, dentro de lo que es la pintura del olivo. Luego, por otra parte, tengo una serie de tintas de tinta china que están presentadas de una manera secuestrada. También aluden a lo que es la representación de montañas, por ejemplo, acantilados, bueno, hacen referencia a la naturaleza, pero están presentados de forma que la primera mancha que yo he hecho en una hoja de papel de seda ha calcado a la segunda y a su vez a la tercera y eso nos refleja un poco en la segunda y en la tercera la capa que queda como de memoria, de recuerdo, que eso me interesa mucho, jugar con esa idea. Y por otra parte, tengo una serie de esculturas que es una especie de esculturas presentadas con trozos de... Empecé con las botellas de una marca de botella, ese azul tan bonito que también es como otro tono azul, y me gusta siempre, bueno, yo recojo los objetos y los voy pegando, incluso hay joyas ahí pegadas y cosas del mar y cosas, piedras, fósiles, etc. Y entonces se crean personajes, personajes que tienen mucha ironía, son muy graciosos, tienen juego también con esa especie de metáfora y esa ironía. César para mí es mi maestro, es sobre todo los cuadros, a pesar de que mucha gente no se queda, parece que a mí me han dicho que son un poco fríos, para mí es lo más de la pintura moderna. Es la construcción dentro del lienzo, del formato del lienzo, pero además es que está pintado con una intensidad y una delicadeza que es una maravilla. Gracias por ver el video.